Los cerdos de la granja, Napoleón y Bola de Nieve se unieron nuevamente, esta vez por una lucha común. Están siendo derrotados por Morena en todos los frentes y están decididos a que no gane Morena por ningún motivo. Que gane el PRI, que gane el PAN, pero que no gane Morena porque entienden que es un peligro para toda esta bola de mafiosos y corruptos. Y con acusaciones infundadas y con especulaciones sin pruebas, sin ninguna propuesta, Josefina Vázquez Mona se pone a atacar a la candidata de Morena. Hace a un lado al candidato del PRI que sabe que está perdido y se pone a decir que no es honesta, que es corrupta, que es una lacalla de Javier Duarte. Que Javier Duarte financió su campaña y tonterías de ese estilo. Delfina Gómez dijo, le hacía el trabajo sucio a Javier Duarte, igual de sucio es el dinero que utiliza en su campaña, porque existen serias sospechas de que proviene del exgobernador de Veracruz. Sospechas. Y como tiene una sospecha, lo dice a todos los vientos, lo grita, para que salga publicado en las noticias. Como dicen en mi tierra, hay gasido como hay gasido. Pero acusó a Vázquez Mota, esto lo acusó, esto lo dijo Vázquez Mota, quien aseguró que la candidata de Morena no es una opción ante el Partido Revolucionario Institucional. O sea, nada más es ella. No voten por el PRI, no hay nadie más, más que nosotros los del PAN. Los de Vicente Calderón, los de Fox, los de la Guardería ABC, los de la guerra contra el narco. Es la única opción que tenemos, así que tenemos que seguir jodidos, como Peña Miento dice, porque no hay otra opción. También dijo que Delfina Gómez es la puerta falsa para salir del desastre que ha representado el PRI en el Estado de México. El PRI ha representado un desastre en todo México. Y Morena no es la puerta falsa. La puerta falsa sería el PAN, el Partido Verde, el PRI y todos esos partidos que siempre se alían al PRI. Y que votaron que hacía todas las reformas que nos tienen como nos tienen. Esta señora ni siquiera se acuerda de los mil millones que le dio Enrique Peña Menso. ¿Y ese dinero no es sucio? No, ese no es sucio, ni siquiera lo menciona. Evidentemente tampoco ha mencionado y tampoco ha rendido cuentas de esos más de mil millones de pesos que le dio Enrique Peña Menso. Un PRIista a un panista le da mil millones, que significa, bueno, que están coludidos con un solo fin, que no gane Morena. Y como no pueden con Morena, como la gente no somos niñitos que nos asustan con cuentos del coco, de es corrupta, es amiga de Duarte. O sea, es la peor payasada que pudieron haber inventado. Nos quieren inventar al coco y asustarnos, Morena y Javier Duarte. Pero yo creo que no se los va a creer ni los mismos panistas que todavía están engañados y que van a votar por el pan. Esos ingenieros y licenciados que dicen que se creen mucho, muy inteligentes y dicen, no, es que voto por el pan porque Morena no va a ganar. Semejante tontería, pero en fin. También dijo que por qué ocultó ese dinero, porque haciendo referencia a que Delfina Gómez había ocultado un dinero, por qué no reportó como establece la ley y de dónde se recibió ese financiamiento que no quiso reportar ante la autoridad electoral, preguntó. Delfina sigue sin esclarecer su papel en la campaña de Veracruz del año pasado. Una pregunta, si hay dinero que no se puede comprobar, es un delito. ¿Y por qué no la denuncia? Porque sabe que no hay un delito. Simplemente es calumniar, calumniar para restar credibilidad. Pero la gente del Estado de México ya no son niñitos de cinco años que los asusten con cuentos de hadas. La gente entiende y ya está harta del PRI y del PAN. Según la señora Mota, Delfina Gómez fue la operadora de Andrés Manuel López Obrador en la campaña de Veracruz. Y con base en lo que ha dicho Yunes, con base en lo que ha dicho Yunes, no en pruebas, no en hechos, sino en paparruchas que dice una verdulera que se apellida Yunes, Duarte desvió recursos hacia entonces candidato de Morena, Cuitláhuac García, inyectando al menos 2.5 millones de pesos mensuales. Vasquez Mota rubricó, seguimos esperando las respuestas de la candidata de Morena, que lo único que ha confirmado es que si es honrada, que no es honrada ni es honesta. Entonces si no es honrada y no es honesta, es una mentirosa y es una ratera. Tremendas acusaciones que le quedarían también a ella por lo de los mil millones de peña. Definitivamente nos damos cuenta que el PAN y el PRI tienen mucho miedo, como diría Andrés Manuel López Obrador. Se están dando cuenta de que les están ganando por todos los frentes. Y bueno, no les queda otra más que asumir la campaña de desprestigio. Y juntos, la misma canción. Ni siquiera tienen descaro de decir unos una cosa y otros otra cosa. No, lo mismo. Pero en fin, así es la política. En otra cosa, diferente pero parecida, la Procuraduría General de la República descartó una investigación sobre los vínculos del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, el cerdo Javier Duarte con grupos del narcotráfico en la entidad. No se va a investigar si tiene vínculos con el narcotráfico. Se preguntará uno por qué. A lo mejor porque no hay indicios. Bueno, si no hay indicios, pues no le va a estar inventando delitos a la gente. Pero se deberían de seguir todas las líneas de investigación. Si hay algún indicio, ¿por qué no? En la entrevista para Aristegui en vivo, Alberto Elías Beltrán, subprocurador jurídico y de asuntos internacionales de la PGR, detalló que las investigaciones que siguen contra el exmandatario solo son por lavado de dinero, delincuencia organizada y no por hechos vinculados con el narcotráfico o delitos contra la salud. Bueno, eso es lo que ellos dicen. Y escuchen cómo lo dice. Los delitos consisten en que exclusivamente tres o más personas se juntaron de manera reiterada para la comisión del delito de lavado de dinero. No tiene nada relacionado con hechos vinculados con el narcotráfico o delitos contra la salud, aclaró. Pues según Yunes había incluso hasta medicamentos para el cáncer, para la quimioterapia, falsos y apócrifos. Eso no es contra la salud, pero Yunes se la pasa inventando tonterías. Y más contra Duarte, que le mandó a pedrear la camioneta, pues lo odia y lo aborrece a muerte. ¿Y por qué atacan a Morena? Porque también es parte de lo mismo. Yunes Linares, el acusado de pederasta, tiene cola que le pisen, siente que todos lo persiguen y como ve a Duarte en sueños, el miedo que le dio a aquellas pedradas que les aventaron, pues bueno, él ataca todo lo que se le pone enfrente. Y más porque quiere dejar a su hijo ahí con un puestecito, pues anda desenfrenado. Luego de que Duarte se reservara el derecho a aceptar no ser extraditado a México, nosotros teníamos previsto que no se fuera a esperar. O sea, ellos creían que la bondad de Duarte iba a decir, sí, ya me voy para allá. Pero luego dice que es algo natural de parte de la defensa. Sí, la defensa del PRI y del PAN, que quieren tener esos 60 días, que son los que más o menos faltan de campaña, haciendo ruido con Javier Duarte, distrayendo a la gente para que piensen más en Javier Duarte y no en las babusadas que está diciendo Josefina Vázquez. A su pareja, y a aquella pareja que no vaya, porque no la hacemos cuchicuchi en un mes. A su pareja, y a aquella pareja que no vaya, porque no la hacemos cuchicuchi en un mes. Por ejemplo, la noticia anterior, que Morena está siendo financiada por Javier Duarte. Una mentira a sus tabogos, verdaderamente. Pero creo que México ha madurado, creo que México entiende que son solo tonterías de dos partidos políticos que nunca han tenido escrúpulos, que nunca han tenido empatía ni dignidad. Pero ya viene el momento, viene el momento de las elecciones en estos estados y viene el momento de la elección de 2018 en la que todos los mexicanos vamos a poder salir y darles un palazo con nuestro voto, darles una elección con nuestro voto y sacarlos de una vez. Y ojalá, hay que ponernos muy atentos para que este tipo de personas nunca más vuelvan a ser servidores públicos. Como dicen en mi tierra, haya sido como haya sido. A su pareja, y a aquella pareja que no vaya, porque no la hacemos cuchicuchi en un mes. Además, a partir de este momento, en 2015, ya no habrá gasolinazos. RH Noticias. Morena, la esperanza de México. Gracias. 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 Gracias.